¿Qué opinas entre ingresos pasivos de alguna cripto como staking contra algún pasivo, no sé, alguna fibra, renta o algo más tradicional? Mira, la verdad no. Yo, todo lo que he aprendido de inversión es en las criptomonedas. Claro, esto me ha enseñado a entender las inversiones de los mercados tradicionales. Ya lo entiendo bien, ya entiendo cómo funcionan, pero la verdad sigo yo manteniéndome en las criptomonedas. Y no es que tenga nada en contra de los mercados tradicionales, de hecho, pues es bueno diversificar, ¿verdad? No nada más estar en las criptomonedas. En mi caso, yo prefiero quedarme aquí y no... Siento que ya meterse mucho en ese tipo de inversiones en los mercados tradicionales. Siento que no existen las mismas oportunidades. O sea, siento que es más lento. No quiere decir que no puedas ganar, claro que puedes. Tal vez hasta sea más, en estos momentos, más estable que las criptomonedas. Pero siento que no tienes las mismas oportunidades, los mismos retornos de inversión. Entonces, y aparte como, pues la verdad sí, una de mis objetivos personales es volverme una autoridad en el tema de las criptomonedas. Pues quiero enfocarme, ahora sí que todo mi tiempo está enfocado a esto, pero es muy buena opción tener inversiones en diferentes lados. Sabes, el riesgo en las criptomonedas es mayor. Claro, ahora con los mercados como están, pues la verdad, pues creo que es lo mismo estar en cualquier mercado. Por lo de la inflación, la recesión, de todo lo que está pasando, creo que ya es un riesgo muy similar. Pero sí, yo no tengo inversiones en otro lado, como he comentado, yo no invierto en oro, no uso otros instrumentos financieros. Yo lo que uso es cripto, es en lo que me estoy enfocando, es lo que quiero, pues ahora sí que explotar sin distraerme. Pero sí es buena opción, yo no lo uso, pero claro que es buenísimo diversificar. Es que quiero ir armando un portafolio de ingreso pasivo, pero no sé cuál sea más viable. Un equilibrio entre riesgo-beneficio, obviamente a largo plazo, pero quería saber tu opinión de vista. Sí, mira, para tener más claro eso, hay varios índices que te incluyen, pues, muchísimas empresas. Entonces, el riesgo es muy bajo y tienen un rendimiento muy estable. Eso es lo que más te recomiendo. Si quieres algo que no sea tan complicado, que sea nada más meter tu dinero y estar recibiendo un rendimiento, hay varios índices así, donde tú, que te incluye una canasta de, tal vez, las mejores, las diez mejores empresas de Estados Unidos o las diez mejores empresas de tecnología, no sé, hay varias opciones y esas te dan algo estable. Lo que sí te digo es, en estos momentos en los que estamos, checa bien todo eso, porque sabemos que, pues, la mayoría de los números están inflados o la mayoría de los mercados solo están, si es que están subiendo, están subiendo solo por algunas empresas y no por todo el mercado. O sea, hay varias cosas que pueden hacer que no sea tan viable en estos momentos uno de esos índices, porque todo está maquillado. Hay que esperar. Yo me esperaría a que corrija el mercado o tendría un poco de cuidado porque yo sí creo, yo les dije, les dije el mes pasado que yo creía que la corrección o que tal vez como un punto de inflexión va a ser en octubre. Y es que, como les he dicho, pues se viene el invierno y creo que va a ser un momento muy difícil y creo que va a reaccionar el mercado y creo que ahí es donde va, tal vez, a sentirse todo esto que se ha inflado, todo esto que ha estado fallando, todo esto que se está juntando. Yo sigo creyendo que va a haber una corrección grande y sigo creyendo que va a ser en octubre. Tal vez me equivoque y tal vez no pase, pero si es lo que yo creo, solo ten en cuenta eso, la situación en la que estamos, Joseph. Y sí, o sea, te digo, hay muchísimas opciones en la que tú puedes agarrar índices con varias empresas o estar diversificando, pero sí, yo pura cripto en estos momentos. Gracias.